¿Qué es Greenwalk? Greenwalk será accesible a los ciudadanos a través de un visualizador integrado en la plataforma VLCI Valencia, donde se integrarán datos que ya dispone la ciudad de Valencia, los datos que dispone RitzApp y nuevos datos generados a través del dispositivo Smart Spot para la monitorización de afluencia de personas y de contaminación. De esa forma los ciudadanos podrán ver las rutas sostenibles generadas y podrán acceder a ellas fácilmente.